Hola que tal amigos bienvenidos a otro nuevo video de este canal bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos pues estamos de vuelta estuve muy ocupado pero bueno les prometí que traería la guía de los pilotos de la colaboración Aunque un poquito tarde pero lo estoy haciendo para que pues ya que lo han desbloqueado o para que las personas que lo han desbloqueado pues ya sepan Que partes o que habilidades desbloquear o mejorar de este piloto o de estos pilotos y así pues puedan sacarle el mayor provecho Pero bueno saben que el video se hace largo así que pues vamos a comenzar Muy bien chicos pues vamos a comenzar hablando de este personaje este jovencito de 15 años así eso es muy joven debe tener 16 15 años o 17 pero bueno Si un jovencito que pues es muy importante en la historia de su saga de su historia de su anime y pues es un muchacho que pues promete mucho Pero bueno vamos a hablar de él este es su aspecto principal está con un traje de batalla y bueno no podemos decir más de él no Enseguida vamos a hablar más en su historia y todo eso vamos a conocerlo bien y solo vamos a decir que tiene una skin donde pues lo vemos enojado Ojo no la he comprado aún pero lo haría aún tengo pues cuestan diamantes pero aún pienso ahorrar un poquito mis diamantes Si la skin la puedo comprar cuando quiera así que no hay problema ustedes también lo pueden comprar si lo han desbloqueado Y bueno esta es su otra skin como pueden ver tiene una cara un poco más distinta como de enojado y pues enseguida les explico por qué tiene esa cara Y bueno esta es su única skin que tiene así es bueno malo este es el bueno y este es el malo Si bueno esta es la última skin que tiene y bueno como dije cuesta diamantes y me la puedo comprar cuando quiera Ustedes también se la pueden comprar cuando quieran pero bueno ahora si vamos a conocer algo de su historia Bien pues chicos ahora si nos toca conocer algo de Masato Akitsu Masato Akitsu ok Si ya está full mejorado lo conseguí apenas lo logré pero lo hice Muy bien dice un joven un jovencito de 15 años que pues tiene un secreto dentro de su cuerpo Hospeda a otra personalidad el científico loco llamado Masaki Kihara Como el piloto del seorimer del cielo es más frecuente Bueno este científico es más frecuente como el piloto del seorimer del cielo ok La personalidad de Masato gradualmente va siendo reemplazada por el doctor Kihara Como el rey del infierno que descendió a la tierra Ok por si no se entendió nada es que este muchacho dentro de su cuerpo tiene otra personalidad Que es pues este doctor científico loco que se llamaba Masato Kihara Este científico pues es hasta donde yo recuerdo es el que creó Bueno el que se construyó al seorimer del cielo Que pues está visto como un demonio del infierno ok Y pues es un mecha muy poderoso en su historia en su lore Y que pues puede destruir tranquilamente todo el mundo con todas sus habilidades Así que pues Masato que vemos aquí al muchacho pues es un principiante conduciendo este mecha Porque bueno como él tiene al doctor Kihara dentro de él Pues él pues ha sido como elegido para que pueda controlar o manejar al seorimer del cielo Pero lo malo de esto es que cada vez que él pierde la conciencia o bueno o está en problemas El doctor Kihara toma su lugar y siempre sale o cambia de personalidad Y es ahí cuando él brota y toma el control Tengo que decirles que el doctor Kihara es mucho más hábil manejando al seorimer del cielo Pues él no dude en destrozar o matar a sus enemigos En cambio Masato pues es un poco más como se diría la parte más amable de todo esto Pero bueno es por eso que tiene la otra skin donde pues la cara completamente ya le cambia Y podemos ver la maldad en su rostro Interesante verdad Y si esa es la historia y en todo su lore pues bueno en las ovas que podemos ver de este Que creo que son tres si no lo han visto las recomiendo Son interesantes no digo que son las mejores pero si les va a interesar ver esto Y pues bueno pueden ver como él destroza sus rivales y todo eso Pero bueno eso es todo lo que puedo decir de él Si quieren saber un poquito más ya les dije el anime o las ovas pueden buscarlas debe estar por ahí en internet Creo que la encuentran en youtube y todo Y si quieren verla en español pues también está en español Bueno vamos con su personalidad su personalidad es pacífica y dice pues amable El SP incrementa de manera con una velocidad moderada ok o sea una velocidad estándar Pues eso significa que pues mientras peguemos vamos a ir cargando SP y todo eso Y si no pegamos o si estamos lejos igualmente vamos a seguir cargando SP Bueno entre sus atributos podemos decir que el daño a rango pues está muy satánico Porque 666 el daño a melee está con 657 La defensa está con 647 y las de acción con 637 Es un piloto es de los pilotos más más equilibrados que he visto Hay otros que están bien equilibrados pero este está casi nivelado en todos sus atributos El zango, el de melee, la defensa y las de acción tienen casi casi la misma cantidad de puntos El de zango obvio que va a ganar porque bueno es en lo que más se está especializando este muchacho Pero en los de melee también no se quedan atrás A ver el de melee y el de zango solo tienen como 9 puntos de diferencia La defensa ya va bajando un poquito más y las de acción ya baja casi como 10 o 20 puntos No, de 10 en 10, es como si bajaran todos sus atributos de 10 en 10 puntos Y bueno pues para que vean lo poderoso que está este muchacho Tiene todo pues, como se dice, nivelado Bueno eso es todo lo que podemos decir de este personaje Por último antes de ir con sus habilidades pues vamos a decir que Si, es el piloto del Seorimer y si lo pones en el Seorimer pues va a ser mucho mejores maravillas Ahora si, pues vamonos a conocer sus habilidades Muy bien chicos, pues como siempre vamos a comenzar con las habilidades Con las primeras habilidades que sería la primera, la habilidad activa Y luego vamos a ir hablando de las habilidades pasivas Y pues comenzamos La primera habilidad que sería la activa nos dice Meion Es una habilidad de ataque y pues la podemos equipar si a él lo llevamos como copiloto En la parte de ataque, en la pestaña de ataque pues lo podemos poner como copiloto Y dice, lanza la habilidad más poderosa del mecha Y el daño final se va a aumentar más 21% por 3 segundos Ok, una habilidad super útil y ya que pues nos va a servir con cualquier mecha Vamonos con la siguiente habilidad La siguiente habilidad que sería la primera pasiva sería pues Identidad Desasociada O algo así, vamos a decirlo así, una identidad Dice Associate Identity Gana 3% de SP cada segundo Cuando la chip, perdón, cuando el SP está lleno Despierta a su personalidad interna llamada el Dr. Masaki Kihara Cuando esta persona despierta incrementa sus estatus Todos los estatus que tiene en 120% Y si estás piloteando al server, el efecto se doblega Esta habilidad sí que es muy útil y ya les explicaré enseguida por qué Vamonos con la siguiente pasiva Que se llama Victory Shall Be My Que en español sería la victoria debe ser mía o será mía Y dice, cuando el HP llega abajo del 50% Reduce todos los estatus negativos en 50% Y se cura un 35% de HP 35% de HP Y si estás piloteando al server te curas un 15% más Una habilidad super útil y pues ya lo dijo todo Vamonos con la última pasiva que se llama Fuerza O en inglés sería Force Que pues bueno, si lo llevas como copiloto Puedes encontrar estabilidad para usarla en la parte de defensa Dice, reduce el daño final recibido mientras más bajo sea el HP Hasta un 40% Este efecto no se puede mejorar con otro tipo de reducción de daño Una habilidad super útil para que podamos durar en el combate Pero bueno chicos, pues esas son sus habilidades Ahora, como siempre digo, voy a recomendar habilidades El orden de las habilidades O el orden en el que deben mejorar estas habilidades Y como siempre digo, si ustedes quieren Pueden seguir esta recomendación al pie de la letra O pueden mejorar las habilidades de la manera que ustedes quieran Eso es siempre elección de ustedes Así que, comenzamos La primera habilidad que voy a recomendar mejorar Va a ser la habilidad de Fuerza La habilidad de Fuerza nos va a ayudar mucho a durar en el combate Porque como dice, mientras más bajo HP tengamos Más vamos a... Más duros vamos a ser en el campo de batalla Esto puede ser hasta un 40% A ver, casi al 50% de 1000 de daño que nos pueden dar Vamos a bloquear como 400 de daño Esto es muy bueno Ya que con esto vamos a durar mucho en el combate Como dije, lo malo es que pues no se puede mejorar Así que... Hay que mejorarlo a full para que podamos sacarle El mejor rendimiento a esta habilidad pasiva Vámonos con la siguiente habilidad La siguiente habilidad que yo recomiendo mejorar Sería Desassociate o Desassociative Identity O como yo le dije, identidad desasociada ¿No? ¿Por qué? Porque con esta vamos a ganar mucho más rápido el SP Y pues cuando la base de SP se llene Pues vamos a... El automáticamente va a cambiar de voz Lo pueden escuchar cuando lo usen Va a cambiar de voz porque la personalidad del Dr. Kijara Va a salir a flote Y todos los estatus del piloto se van a aumentar más un 120% O sea, ese 666 que vimos en ataque a distancia Se va a aumentar más un 120% ¿Ok? Perdón, 120 puntos O sea, va a ser como 782 hasta donde yo sé Y eso significa que va a tener mucho más daño Más reacción, más defensa y mucho más daño a Melee Y bueno, lo bueno de esto es que si estás... Si él está piloteando el Cerimer Este efecto se va a duplicar O sea que ya no... Si usas el Cerimer no vas a ganar 120 puntos Vas a ganar como 240 puntos más a lo que tiene Es por eso que esta habilidad se les recomienda mucho Y si le mejoras a full pues le vas a sacar mucho más provecho ¿No? Ahora, vámonos con la última habilidad que yo os recomiendo Y sería la habilidad activa que se llama Meion Meion ¿Ok? Esta habilidad pues nos va a servir mucho Como dije, con cualquier mecha Y mucho más con el Cerimer ¿Por qué? Con este... Cuando él active esta habilidad Vamos a usar enseguida La habilidad más fuerte Que tiene el mecha O sea Que pues Los mechas tienen habilidades Con las que lanzan todo el ataque del armamento O hacen habilidades especiales Y todo eso Eso es lo que vamos a usar de una vez Y si la habilidad tarda en cargar 15 segundos Pues Sabes que se demora más en lanzarlo Pero si la base de CP se carga mucho más rápido O sea, imagínense que tu base de CP se carga en 5 segundos Pues Y él activa Vas a usar esa habilidad de 15 segundos en un instante Es por eso que nos sirve mucho Y si estás usando al Cerimer Pues esta habilidad te va a servir mucho Para que le saques mucho más provecho Y además dice que cuando lance esta habilidad Él va a aumentarse 21% más de daño Por 3 segundos Esta habilidad sí que está muy útil Y esto como dije Sirve con todos los mechas Ahora La última habilidad Que yo os recomiendo Que mejores al final O sea que no lo mejores Hasta que los otros estén mejorados Sería la tercera habilidad Que sería la pasiva ¿No? La tercera pasiva Que dice La victoria será mía ¿Por qué? Aunque es bueno Cuando estemos en un punto crítico Porque dice que cuando el HP Este abajo del 50% Directamente pues Vamos a reducir Todos los bufos negativos En 50% O sea Lo vamos a reducir A la mitad Va a durar menos Y va a hacer menos efecto Y nos vamos a curar Automáticamente Algo de vida Esto nos va a servir mucho Pero Mejorándolo Lo único que vamos a mejorar Es la cantidad de vida Que nos vamos a curar Porque los demás efectos Ya están pues No van a mejorar Aunque mejoras Esta habilidad a full Es por eso que lo dejo Para el final Porque ya de inicio Aunque esté en nivel 1 Ya podemos Sacar estos efectos Cuando estemos con 50% de HP Ya vamos a reducir Los bufos negativos Al 50% Y además Pues la cura Del 15% Extra Pues nos va a servir Mucho Y si Si estamos Piloteando Al Seorimer Del cielo Pues nos vamos a curar Un 15% Más de extra Si lo mejoras Pues imagínate Que te cura Un 20% Y si estás manejando Al Seorimer Te va a curar Te va a curar 15% Más En otras palabras 35% Entonces pues Es por eso que esta habilidad Ya lo dejo para el final Pues es útil Pero como dije Sus habilidades ya están Ya se pueden usar Aunque en nivel 1 Estas pasivas Ya se pueden usar En nivel 1 Y pues Ya sirve desde el inicio Si Pero bueno chicos Eso es lo que yo os recomiendo Y ya saben Como dije Ustedes eligen Que habilidades mejorar Y el orden Porque esa es su elección Eso es todo lo que podemos decir Del muchacho Ahora si Nos toca conocer Al Meca Así que pues Vamos allá Bueno pues chicos Ahora si vamos a hablar Del Seorimer del cielo Pero Pero aquí vamos a hacer Un punto Un punto aparte Porque Vamos a hablar De la versión Del Zetrofit Aquí vemos al Seorimer Del cielo normal Y vamos a ir a hablar Del Zetrofit Que sería lo mismo Solo que cambia la apariencia Y además Le van a aumentar Algunas habilidades extra Así que pues Cambiamos Bueno pues chicos Ya estamos aquí Ahora es hora De conocer Al gran Seorimer Saga Este Meca Pues es el demonio Andante Si es un infierno Andante Es un monstruo Muy muy enorme Como pueden ver Sale incluso De De su De su cuadro De imagen Porque miren Hasta los brazos Ya están de más saliendo Tiene como una especie De cuernos Y todo eso Wow Esto si que da miedo Este es el Meca Podemos ver aquí La imagen Está lanzando La habilidad final Y está potente Y también tiene Un Kif Un Kutim Con esto es cuando Lea lanza Su habilidad definitiva Y pues vamos a ver Esto en el mapa Del juego Es un monstruo Como dije ¿Por qué? Porque ya podemos ver De inicio Que tiene 9000 de vida Ok Ningún Meca Llega Casi Bueno Casi ningún Meca Llega Esa cantidad De vida Así que de inicio Ya podemos decir Que es muy poderoso Y pues No sabemos el peso No sabemos el tamaño Pero como dije Ya es enorme De inicio Y la velocidad Tampoco lo sabemos Pero bueno Este no necesita velocidad Porque se teletransporta Cada vez que lo ataca Se va a teletransportar Y todo eso Bueno Entre sus habilidades Del chasis Podemos decir Que tiene un acople De sistema dimensional De nivel 3 Ok O triple más Si el Meca No está full retrofit Pues puede ser Solo un más Doble más Y triple más Depende de cuánto Retrofit le hagas Pues esto va a aumentar Este acople Dimensional Este acople De sistema dimensional Pues se divide En tres habilidades La primera es Que cuando el ataca Tiene 33% De probabilidades De hacer 100% Más de daño La otra habilidad Dice pues que tiene 33% de probabilidades De absorber daño Que recibe Eso significa que Cuando tu le ataques Pues va a tener Posibilidades de que Ese daño pues se anule A eso se refiere Y la última Ah bueno Este 33% De absorción de daño También se puede mejorar Ojo con esto Ojo al detalle Ahora La última pasiva Sería que cuando El recibe daño El gran Seorimer Saga Se teletransporta Una parte De la teoría del mapa Y limpia Todos sus estatus Y buffos negativos O sea los va a quitar Por completo Y vas a recuperar Algo de HP Esto se va a activar Cada 5 segundos O sea que si no Lo vuelves a atacar En 5 segundos Se va a volver A atar De transportar Y se va a volver A curar Así que pues Hay que tener cuidado Con esto Y bueno Esas son sus habilidades Pasivas Unas habilidades Muy útiles La verdad Y realmente Pues hay que tratar De sacarle provecho Entre todo su armamento Podemos ver que Tiene Muy puro armamento Principal Esto pues Nos va a ayudar Mucho armarlo Mucho más rápido Y también Tiene una habilidad Pues Como se dice Una mega arma Que es pues El gigante Tornado El imán Tornado Que pues Bota en el mapa Y atrae a todos A él Y bueno Tiene dos ataques A melee Por si se le acerca A alguien Pues con esto Los va a golpear Y se va a escapar Y bueno Las habilidades Únicas Son pues Puro definitivas Realmente Son muy Muy poderosas Dice aquí Twin Lords Es una habilidad Definitiva La otra Habilidad definitiva Sería El tornado Dimensional La otra Es teletransportación Tiene una defensa Que se llama Basera defensiva Ojo que este meca No tiene habilidades De defensa O sea no tiene Habilidades de bloqueo Así que pues Hay que tener cuidado En esa parte Tiene una evasión De Tiene una evasión A un costado De nivel 1 Tiene un Terremoto atómico O un temblor atómico El infernal Meión Que sería la habilidad Que pues Cubre todo el mapa Bueno Una buena parte del mapa Y pues todo meca Que esté dentro de él Se sirve daño Y tiene el infernal Meión combo Que se aumenta Con el retrofit definitivo Que sería el de saga Este combo Es muy muy mortal Así que hay que tener cuidado Porque hace Todo tipo de ataques Y al final Te lanza El meión ataque Así que Esto nos va a sacar Mucha vida Y bueno Ya saben Con el piloto más Pues esto Todo esto Se va a hacer Mucho más fuerte A ver Vas a hacer más daño Vas a tener Más puntos En tus estatus Vas a lanzar Estabilidad Mucho más rápido Y todo eso Así que pues Está horrible El meca Horrible En el buen sentido Porque nos puede destrozar Y pues hay que tener Cuidado con él Pero bueno Es todo lo que puedo decir Desde el meca Un meca muy muy interesante Y si lo han desbloqueado Y por lo menos Le han hecho Un retrofit Ya va a ser poderoso Si le han hecho Los dos retrofits Pues mucho mejor Así que Cuidado con esto Cuidado Que si se encuentran Con él Tienen que cuidarse De esta parte Bueno chicos Pues por último Vamos a hablar De su inventario Bueno de los ítems Que les podemos equipar Esto es lo que nos Recomienda El juego Ok Esto es lo que nos Recomienda Aquí en la parte De partes Guía de partes Y bueno Algunas cositas Pueden variar Depende de ustedes Que es lo que quieran Ponerle Y eso ya Como dije Es a elección de ustedes Si quieren pueden cambiar Esto pues El primer ítem Por alguna otra cosa El segundo también Eso siempre es Elección de ustedes Si quieren en vez de este Le pueden poner esto Que es El correo de transición Para que lance habilidades Mucho más seguido Y si quieren Aquí lo pueden poner Defensa Y esas cosas Mucho más defensa Mucho más vida Y todo eso Lo que si no vamos A poder cambiar Una vez que equipemos A Masato Es a la copiloto Miku Himuro Es la única Que puede ir Como copiloto En el Seorimer Del cielo O en el Gran Seorimer Así que En esta parte Tenemos un punto En contra Ya que si querías Ponerle algún otro Copiloto Pues ella No te lo va a permitir Ella es como El acople principal Es como El corazón De este meca Así que cuando lo manejes Ella siempre va a querer Ir como copiloto Así que Pues si alguna vez Se preguntaban Que pasó Con mis copilotos Pues ese es el motivo Ahora Miku Pues tiene varias habilidades Pasivas Que pues te pueden ayudar A usarla En diferentes modos Con esto vas a poder usar Al Seorimer Pues como Como tú quieras No puedes usarlo Más de ataque Más defensivo Más de soporte O más de copiloto especial Eso lo vas a poder escoger La guía de Miku Lo voy a hacer ya Después de este video O sea al día siguiente Cuando vean esto Y ahí ya van a saber Qué habilidades pues tiene Miku Para que ustedes puedan sacarles El mejor provecho de esto Porque si lo agarra Porque si me pongo A leer sus habilidades Pues va a ser mucho más largo El video Y eso es lo que menos quiero Ya pasó Ya es mucho tiempo Y bueno Pero así que pues Si quieren saber Las habilidades de Miku Pues simplemente En el siguiente video Y además hablaré Del otro Seorimer Que junto con ella Igualmente va a venirse Pero bueno chicos Pues eso sería todo Sobre él Y del Mecha Ahí les dejo también Las partes que quieran Pues ponerles Por si no saben cuáles O cuáles quieren Pues ustedes eligen Aquí está Y todo eso Pero bueno chicos Pues ese ha sido El video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido Pues para conocer a Masato Como pueden Es un piloto Muy muy capaz Y pues hay que cuidarnos De él Y de su gran Seorimer Porque nos puede sacar La mugre En cualquier momento Nos van a patear El trasero con este Mecha Y como dije Si lo has desbloqueado Y le has hecho Al menos un Retrofit Pues ya sirve mucho Y es muy poderoso Y si le has logrado Hacer los dos Retrofit Pues mucho mejor Por ti Y bueno Pues como siempre digo No se olviden De darle un like Compártanlo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre Ayuda al canal Y pues No se olviden Ahí abajo Dejar sus comentarios Díganme Ya tienen al gran Seorimer Lo consiguieron Le hicieron el Retrofit O si ya tienen los ítems Y les falta hacer el Retrofit O si al piloto No les bloquearon Todo eso Díganmelo O cualquier duda O cualquier pregunta Pues en los comentarios Y pues también Como siempre digo Si quieren que adelante algo Tienen alguna guía Que quieren que haya en mente Pues igualmente Lo voy a hacer Solo díganmelo En los comentarios Bueno chicos Ahora si conmigo Nos vemos En otro video Chau chau Ooooooooh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.